¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Prensa de Cauca Nacional. Durante la jornada de este lunes, la comuna de Cauquenes presentó 13 nuevos casos de coronavirus, mientras que Pellugue sumó 4 casos. Con esto, la provincia de Cauquenes supera los 200 casos desde iniciada la pandemia. Con los nuevos casos de Pellugue y Cauquenes, la provincia de Cauquenes ya supera la barrera de los 200 casos durante la jornada de este lunes 15 de junio, totalizando 202 casos desde iniciada la pandemia. Por comunas, Cauquenes llega a los 164 casos totales, Pellugue suma 26 y Chanco presenta 12 casos totales. Hasta el momento y desde el inicio de la emergencia en nuestra provincia se cuentan dos personas fallecidas. Según lo informado por el Hospital Base de Cauquenes, San Juan de Dios, hasta la jornada del lunes se han realizado 1.189 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en toda la red de salud pública provincial. En la región del Maule hubo 94 nuevos casos durante este lunes. Además, la región superó la barrera de los 3.000 casos. El informe regional lo entregó la Ceremi de Salud, Marlene Durán. Daremos a conocer el informe epidemiológico de nuestra región. Al día de ayer a las 21 horas teníamos 3.091 personas acumuladas con COVID positivo en nuestra región y durante las últimas 24 horas 94 nuevos casos positivos. De estos casos, 22 corresponden a la comuna de Curicó, 18 a la comuna de Talca, 11 a Longaví, 8 a Linares, 7 a San Clemente, 5 a San Javier, 4 a Pellugue, 3 a Retiro, 3 a Colbún, 3 a Parral, 3 a Cauquenes, 2 a Teno, 1 a Maule, 1 a Sagrada Familia, 1 a Pencaue, 1 a Empedrado y 1 a la comuna de Pelarco. El ministro Párez admitió que podría haber una segunda ola de contagios que tiene relación con los pacientes que quedan sin anticuerpos. ¿Qué tan peligrosa Ceremi puede llegar a ser esta situación en la región y qué medidas en la red asistencial se tomarán? Bueno, en esta primera ola de contagios la red asistencial está respondiendo la verdad de forma adecuada. Nosotros esperamos que si viene una segunda ola, esperemos no sea tan agresiva como la primera y la red se comporte de igual forma, dando respuesta a todo lo que la requiera. Hasta la fecha, ¿cuál es el balance Ceremi en cifras del brote de COVID-19 en el hospital de Talca? ¿Cuál es el estado de salud de los funcionarios y si hay brotes de COVID-19 en otros hospitales o recintos de salud de la región? Bueno, hasta ayer teníamos 45 funcionarios positivos en el hospital de Talca. En general están en buen estado de salud la mayoría de los funcionarios, excepto hay un doctor que se encuentra en condiciones críticas. Y eso es, bueno, nosotros estamos informándonos de su estado de manera constante. Y si tenemos más brotes en recintos, tenemos en el hospital de Cauquienes y también en el hospital de Curicó, brotes dentro de los funcionarios en estos recintos. ¿Cuántos pacientes permanecen internados en los diversos recintos asistenciales del MAULE? ¿Y cuál es la cantidad de camas con ventilación mecánica disponibles dentro de la red? Tenemos 62 pacientes en UCI, de los cuales 40 están con ventilación mecánica y aún están disponibles en la red 15 ventiladores mecánicos. Revisamos ahora las cifras nacionales. En el país, este 15 de junio se informó 5.143 nuevos casos de coronavirus, 483 de ellos asintomáticos, con lo que se totalizan 179.436 contagiados totales desde el inicio de la pandemia. A la fecha son 27.282 los casos activos. Además, desde el Ministerio de Salud se puntualizó que hay 391 pacientes conectados a ventilación mecánica. La cifra de fallecidos totales a nivel nacional durante la jornada del lunes llegó a 3.362 decesos. Reiteramos que en Cauquienes durante este lunes se superaron los 200 casos totales de coronavirus. Las cifras provinciales quedaron de la siguiente manera. Este lunes 15 de junio, la provincia de Cauquienes llegó a 202 casos totales de coronavirus desde iniciada la pandemia. Por comunas, Cauquienes llega a los 164 casos totales, Peyugua 26 y Chanco a 12. Hasta el momento y desde el inicio de esta emergencia, en nuestra provincia se han registrado dos personas fallecidas. Según lo informado por el Hospital Base de Cauquienes, hasta la jornada del lunes se han realizado 1.189 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en los recintos de salud de la red provincial. De esta manera terminamos el informativo del día de hoy. Les recuerdo que se pueden seguir informando todos los días en www.cauquienesanest.cl por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.